Música Un lugar de arte A Mealco es mágico por donde se le vea Aquí está mucha de la representatividad de Querétaro Sus artesanías son motivo de orgullo y se admiran en el mundo entero Y saber que puedo hacerlo con mis propias manos es algo que me llena de satisfacción Vivo intensamente cada día Porque me gusta ponerle mucho corazón a todo lo que hago Matujun Lucía García, Darmengu Amealco y estoy de pie con Querétaro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.